Se reportó un enfrentamiento fuerte entre policías y sujetos armados en Coyomeapan. El enfrentamiento tendría un trasfondo político-electoral. Mire usted. Una célula de la Policía Estatal de Puebla se enfrentó a sujetos armados en el municipio de Coyomeapan, en la Sierra Negra del Estado. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, los hechos se registraron alrededor de las 18 horas del 9 de mayo. Y que una vez que esta persona que conducía esta camioneta de color roja advierte la presencia de los elementos de la Policía Estatal, enviste en un primer momento a esta patrulla de la Policía Estatal. Esta unidad está identificada con el número económico 1790. Posteriormente, en ese momento, empiezan a realizar diversos disparos de arma de fuego. La camioneta de color roja se echa de reversa e impacta a una segunda camioneta. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que este enfrentamiento tendría un trasfondo político-electoral. Es un tema de origen político, sí, esa es la verdad. Inconformes con resultados electorales. Bueno, desde la campaña se expresaron con mucha violencia y después los resultados no los aceptaron. Hay un conflicto ahí muy fuerte que hay que resolver también políticamente, pero hoy es jurídico y es de seguridad pública. Y es de impedir que se propale la impresión que solo a través de armas se van a resolver los asuntos sociales. Cruz Luna relató, de acuerdo al parte informativo, que los civiles armados intentaron huir del lugar, pero no lo lograron y ahí comenzó otro ataque. Después de haber realizado diversos disparos, el chofer que conducía esta camioneta de color roja y otras personas descienden de la misma y huyen hacia la maleza, continuando, relacionando disparos en contra de los elementos de la policía estatal, pero se quedaron en el lugar diversas personas, aproximadamente nueve de ellas. Una de ellas que permanecía en la batea de esta camioneta de color roja, herida por proyectiles de arma de fuego. Esto es, sin tener la certeza quién realizó estas lesiones. Aunque en redes sociales ha trascendido la muerte de al menos tres personas, esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad. Al momento de salir del lugar de los hechos, no se tenía la determinación de que alguien hubiera perdido la vida. Se tenían identificadas personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, pero no teníamos identificado que alguien hubiera perdido la vida en ese lugar. De este enfrentamiento resultaron ocho personas detenidas y el aseguramiento de tres armas de fuego, una de ellas tipo escopeta, un revolver y un rifle. Los hechos serán denunciados ante la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias!